Presentamos un proyecto de ley para derivar el pago de durante estos 6 meses, durante 180 días, del pago de las viviendas en la zona cordillera, en el sector sur era la idea y lo ampliamos para toda la provincia, para los planes del IPB que no tengan red de gas domiciliaria, que no se haya logrado hacer la red o las casas estén dentro de sectores donde no hay red de gas. La verdad que fue un proyecto trabajado por compañeros de la ciudad de Esquel, de varios sectores de la cordillera donde han trabajado el territorio los compañeros de Esquel del Partido Justicialista y del concejal del Partido Justicialista de Esquel, así que fue una idea de ellos, la cual la trabajamos acá en la legislatura y presentamos el proyecto que fue bien recibido y entendido por tanto por el bloque de Camiemos como de Chusoto, la verdad muy contento que con esto podamos alivianar un poco la carga que tienen las familias tanto en la cordillera como en el sector sur. Sabemos que la toma de gas en este momento, el gas envasado en tubo, aproximadamente en una casa de familia en la cordillera en el sector sur, equivale a 6.000 o 8.000 pesos mensuales, así que creemos que el no pago durante 180 días este beneficio que hoy ya es ley, le va a permitir en esta economía recesiva a esas familias poder afrontar más tranquilamente este gran crecimiento que han tenido en el aumento del gas. Gracias. Gracias. Gracias.